¿Cómo se va, Renan, para ir con la escasez de agua? ¿Cómo bañarse, cocinar, lavar, limpiar? Bueno, te diré que cargándola, mi esposo y mi hijo la cargan y cuando ellos no pueden cargarla, tenemos que pagarla. No hay de dónde cargar agua, aquí hay que pagar los tanques de agua a 500 pesos. Hay muchachos que están viviendo de eso, ahora más que no hay un lado. Bueno, aquí por lo menos, hace rato que no vienen pipas. Las pipas de agua carísimas, carísimas, carísimas. Sí, el que tiene puede comprar 3 o 4 pipas en el mes, pero el que no tiene, tiene que estar así, con el tanque seco. Esta pobre viejita que vive aquí sola, ¿y qué me da les anjo? Nada. ¿Cuál es el estado de la tubería? Bueno, mi vida, malo. Malo, porque cuando ponen el agua, todo el agua se va por ahí. Porque por aquí hay una calle que le dicen el río Bravo, porque por ahí se va todo el agua, todo el agua. Gracias. 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 Gracias.